bienvenidos a su programa finanzas con humor estamos en nuestra segunda temporada con estrenando elenco comenzando por irvin albert gracias mi hermano gracias monos monos con la inclusión de irvin muy agradecido irvin de que puede una extensa de una extensa negociación haya aceptado no 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 fue mucho tiempo la negociación fundía pero la negociación ablandando al hombre claro a mí a veces que me decían no de aquí de finanzas sino de otros espacios pero tú crees que ir bien y yo bueno bueno yo sabía que no era que yo estaba negando el trabajo ir bien que yo sé tú sabes entonces exclusividad la tenemos yo espero que si mismo no el tipo de bien el tipo de bien el tipo de bien se adelantó porque le adelanta el tipo tiene los huevos pesados por eso que yo le decía no me hable de eso ahora porque me va a comprar sin yo saber para dónde voy si me sigue hablando de eso tita cuando él me llamó la primera vez me hablo de dinero alante espérate porque me va a comprar pues te voy a decir que si de una vez sin saber que lo que yo voy a hacer aguanta pero tú eres tan débil no pero es que tú vas a arrancarte a hablar de cuarto y yo dije no mi amor pero si estaba tentativa la cosa claro estaba tentativa primero dime lo que es porque voy a entrar sin saber para dónde que voy señores la chica soberana que repite con nosotros jones estrella y nuestro querido fausto mata aquí siempre fiel siempre fiel genaro generado la película saquipan tú sabes que esa esa película me marcó la vida y no ha podido desprenderme de eso bueno hay un chimpio ahí que pique quería evitar que yo usara el nombre de genaro mandándome una intimación que yo no puse el nombre de narva genera era inclusive de saquipanqui muérete yo me llamo fausto genaro matortis y nací en el 71 entonces como diablo me lo borro fausto genaro matortis el segundo programa de esta el primer programa esta segunda temporada lo estamos haciendo nada nada más y nada menos de morir soñando de la chef tita llegamos como dos horas antes a comer para que no me hicieran recorrido como inspectores de la guía michelin para probar verdaderamente y poder conocer de qué se trata bienvenida hay gracias para mí uno un honor estar aquí que ustedes tengan mi casa un honor y también puede compartir con ustedes aquí otro yo feliz de recibirlo mucha gente querida y admirada aquí una dominicana carta cabal o sea yo creo que si alguien representa la dominicanidad y a la mujer estricta una mujer trabajadora soñadora echada hacia adelante enfocada y de verdad que ver a tita trabajar y con el amor que lo hace y siempre con un mismo ánimo claro ella es una mujer muy estricta en la cocina pero ver eso como que llena uno de orgullo se me van los ojos tú sabes que yo quiero comenzar el programa preguntándole si es casada pero no pidiendo la excusa pidiendo la excusa a la chef tita porque porque un programa puso un huevo y tengo que pedirte excusa porque estamos entrevistando un chef y hay una chef dominicana que yo encuentro que no es tita que para mí concepto personal su nombre está sobrevaluado no lo voy a decir lo primero que te dije en el programa señores cosa de la edad cosa de la edad he dicho porque yo entiendo que la chef tita está sobrevaluado digo la chef tita el nombre de tita por decir el otro nombre y después de todo es que yo caigo pero no es la chef tita es fulana debiste hacer un monólogo explicando tu error no pero mira lo que es la vida mira lo que es la vida el primer programa que vamos a hacer es aquí en su restaurante con la chef tita y me permite de manera personal pedirle excusa por ese pequeño desliz y gracias a dios que a mí no por eso yo no soy ni figura ni nadie me sigue eso pasa desapercibido no y pasa más desapercibido porque cada vez que alejandro sanz viene aquí el que busca a la chef tita para que le cocine como debe ser que si no es la chef tita no come si no es la chef tita no come porque mori soñando tita bueno mori soñando porque es el nombre de una de las bebidas más emblemáticas de nuestra cultura y si tú te fijas casi tú no encuentras ningún sitio que te vendan un mori soñando tiene que ser como el sitio muy particulares sé como nosotros mori soñando hacemos un trabajo de rescate y valorización y reinvento de las recetas ancestrales y que rescatamos todo eso que se ha ido perdiendo con los años mismo vamos por el mori soñando porque también mori soñando representa el sueño de todos los dominicanos sé que el dominicano es muy luchador muy trabajador tiene muchos sueños y le da para allá y entonces creamos esa marca de mori soñando y de verdad que estoy fascinada con ella tita pero ahora de mori soñando pero ya en otros proyectos también tu afán de darle esa dignidad si se puede decir a la comida dominicana eso fue un nicho de negocio o un nicho en tu corazón o sea tu afán es hacer negocio con la comida dominicana o es algo que te surge del corazón es algo que me surge de corazón incluso yo empecé a trabajar la cocina dominicana desde muy jovencita cuando yo entré la primera vez a una cocina profesional para los 17 años y entró por el arte también porque yo bailaba con un pablo de isla тебе mar delta como osvaldo áñez 8 7 3 4 como un momento hermana quintana hermana quintana tú tiene 13 años nada más de eche yo desde que cuando yo estoy aquí en la universidad yo me sentí yo cuando estudié yo estudié en dos universidades de aquí en una estudia de administración turística de hotelería en otro hice un diplomado dos años de cocina entonces cuando yo estudié yo dije coche pero a mí no me están enseñando la gastronomía dominicana en el pensum no existía me enseñaban gastronomía francesa italiana de las de las islas y entonces ahí porque yo pensé yo dije no pero yo tengo yo me fui para españa hace una pasantía y cuando yo me fui para españa yo dije cuando yo llegue a mi país yo sé lo que yo voy a hacer voy a hacer una nueva cocina de la república dominicana porque porque nadie se había atrevido a reinventar la cocina dominicana ni tampoco se había atrevido a modernizarla entonces ese fue el proyecto que fue un movimiento sociocultural que involucra agricultores pescadores antropólogos historiadores wow entonces yo empecé a investigar con gente con timo pimentel que mi amigo con hubo tolentino de por ejemplo que ya falleció hace unos años pero fue un gran maestro para mí y siempre tuvo ahí aconsejándome con todo con marcio de los maggiolos cristian martínez que también fue el director del museo del hombre entonces yo quería hacer algo diferente como que una cosa que falta framo ya ponga y de la voy a pon también que lo amo a framo ya ponga todos los libros de framo ya ponga y un amigo personal que nos sentamos a hablar muchísimo ya él no sale tanto o sea está muy tranquilo en su casa pero también le agradezco muchísimo entonces tuve un grupo de gente y de hombres tan bellos que fueron conmigo que yo me sentaba hablar con él y era grabando las conversaciones porque hay gente con tanto conocimiento y entonces yo me fui por esa línea desde que yo terminé la universidad yo me puse investigar yo empecé donde que yo voy a leer de la gastronomía dominicana y no había mucho donde le buscar entonces encontré lo que fue mi biblia en la cocina que fue un libro de hugo tolentino de que se llama itinerario histórico de la gastronomía dominicana y de marcio de los maggiolos incluso ese libro lo sacó codetel en un momento dado y era una enciclopedia y me la prestaron para que yo la leyera y yo nunca la devolví yo me quedé con la enciclopedia o sea yo me robé la enciclopedia después se dio una conferencia que se llamó chef tita como la cocina transformó mi vida y en esta conferencia invité a quien yo le había acogido el libro que nunca se lo devolví y si para entregárselo no para contárselo importante en mi vida porque ahí está todo lo importante de la gastronomía dominicana entonces me fui en ese enfoque cuando me fui en ese enfoque la gente estaba mucha gente dijo pero porque porque tú tienes que reinventar la cocina dominicana que lo que ya está haciendo tú sabes como que y yo dije bueno todo el mundo yo me mantuve siempre enfocada no me distraje por más comentarios tú sabes la gente opinando y realmente si me ha llevado mucho o sea me ha llevado a poder desarrollar mi cultura gastronómica me ha llevado a posicionar también la gastronomía dominicana en muchos mercados internacionales y entonces escribió un libro de dos de 100 recetas de la nueva cocina dominicana y entonces nada de ese tiempo ya no dejó de trabajar por mi país es algo que me sale del corazón porque yo sé el potencial que tenemos conozco la cultura conozco a la historia y digo concholes nosotros tenemos demasiado aquí se vive el primer encuentro entre dos mundos desde el 1942 se están haciendo experiencia gastronómica cuando el cacique guacanagari le cocina por primera vez a cristóbal colón por ejemplo claro sin un manjar de yuca con con camarones entonces desde esa fecha colón era loco no traigan agua a canagari si no no voy a comer de esa fecha se están viviendo aquí y como fue se vivió el primer encuentro pero entonces eso es un símil con lo que dijo joni ahorita porque de colón a guacanagari es lo mismo que dijo joni de alejandro san a ti o sea él no come si no eres tú eso es un símil para que tú veas tantos años después que ahora que él dice eso se me pararon los pelos que ahora que él dice eso tu hija se llama taína entonces para ti la simbología del taíno y de eso que son nuestras raíces que tanto simboliza para ti yo llevo yo lo siento yo soy taína también a mí me resulta extraño que una mujer como se ve ella porque se ve impresionante está chévere tengo derecho a valorar cuando una mujer está buena está buena ella no deja de estar buena porque está casada de dónde te sale bueno ya chef ya eso es profesional cocinar porque generalmente las mujeres que se ven como tú no quieren cocinar tú crees que siguen saliendo mujeres de tu forma de que quieran cocinar porque la mujer dice yo no es verdad que yo me voy a trancar una cocina a nadie yo pienso que una mujer que cocina o no cocina no define nada porque yo pienso que la mujer que le gusta cocinar porque le gusta que le sale de adentro entonces que lo disfrute la que no le gusta cocinar pues perfecto aplaudido también porque que eso es como que una condición también dije no la mujer tiene que sabe cocinar no eso no es real a la mujer si no le gusta cocinar porque no cocine la mujer nada más tiene que ser mujer mujer y atender su marido bien si tiene pareja y el marido que la atienda bien a ella también claro o sea pero no que no eso es mentira dije que el hombre se amarra por la boca eso es parte de todo algún hombre que te haya cocinado a ti claro mi actual novio pero me cocina mira pásate una servilleta y está como degustando un sancocho como que se degustó cuando tú le dijiste eso como que recordó me cocina rico y yo digo guau pero qué bien me siento cuando a ti te añoña eso es lo que pasa la temporada de lo ha morido no sabes que uno como trabaja tanto y en casa de herrero cuchillo o sea uno lo que quiere cuando uno llega a su casa que alguien le cocine a uno que alguien a ñoña a uno que le cocine rico y sabroso pero una cosa es porque tú hablas cocina dominicana pero no es lo mismo de comida criolla tú pones un letrero hay de comida criolla y no es lo mismo que viene siendo comida no comida criolla pero comida dominicana es como otra cosa la vida típica gastronomía dominicana no es arroz habichuel y carne exacto eso fue lo que trabajamos con la nueva cocina dominicana que lo que hicimos fue como que subirle un poco el nivel a la cocina dominicana qué hacemos nosotros nosotros tenemos nueve huertos nosotros cocinamos con todos los hierbas frescas nuestros huertos no usamos preservativos ni conservantes en ninguna laboración yo tuve un amigo con que se desgració la vida ¿por qué no usó preservativo? porque no usó preservativo porque no usó preservativo se lo decía usa preservativo pero en la cocina es mejor si no se usa en la cocina es verdad buen análisis donde es bueno el preservativo y donde no da más gusto da más gusto la comida es más sano y además a largo plazo te va a traer consecuencias a largo plazo si tú no usas cosas con preservativo o sea no te va a traer consecuencias que te puedan impactar tu vida entonces por eso y para la crítica ¿cómo tú te manejas? porque me dicen que los chefs son como bipolares pelean mucho le dan boche a todos los compañeros que están ahí que son así rompen platos ¿cuántos platos tú rompes cada semana? pero no es porque somos bipolares porque chef nada más hay uno si se fijan en una cocina pueden haber 40 cocineros y chef nada más hay uno entonces el que es chef tiene otro tipo de apreciación respeta más su trabajo tal vez el oficio no es nada más por el dinero por lo que vaya a ganar sino por muchísimas cosas que envuelven una cocina el chef es un artista o sea siente tiene sentimientos y para inspirarse también tiene que estar tranquilo tiene que ser creativo claro y entonces eso tiene que ver mucho entonces si el chef lo que quiere es la excelencia entonces ¿qué pasa? que cuando la gente no va a tu mismo ritmo es un poco frustrante porque tú te desesperes vas con algo que es mecánico también muchas veces la operación el ritmo sentí esa pasión de tú de tú no atreverte a hacer algo que tú sabes que está mal porque realmente lo tienes que hacer bien por tus criterios por tu convicción entonces siempre va a haber un solo chef una pregunta ignorante yo peleo ¿por qué mientras más ching es el plato más caro es? no, no porque ya es otro tipo dos gotas de cosas una hojita por al lado y tú miras ¿qué cuánto? por Dios mi amor tiene que cenar antes de salir de tu casa eso es otro tipo de comida pero es que eso no es así hay que poner una cosita así eso es si es comida dominicana dominicano que tú le sales es criolla tú le llegas a un dominicano le echa su con moña le gustan sus cosas con moña sí al dominicano le gustan mucho los platos abundantes abundantes pero hemos ido también tratando de cambiar el tema del gusto hay que echarle mucho ¿por qué? porque tú puedes se está riendo ya lo sabe está creñado ay, 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 ay y no engorda con moña y no en con moña sí porque es lo que tú te vas hablando ahorita o sea, tú has tratado de darle otra forma a la comida dominicana a la comida típica pero no ha dejado de echar mucho porque todo lo que nos sirvieron a nosotros fue mucho o sea, tiene una forma diferente como más gourmet pero mucho sí, sí, sí nosotros tenemos de todo porque tenemos también el menú degustación déjame contarle un poquito nosotros hacemos una cocina que impacta vidas en las zonas rurales de la República Dominicana ahora mismo acabamos de ganar un premio que se llama La Liss de París en noviembre nos lo entregaron allá ¿cómo? y entró por primera vez la revolución La Liss de París La Liss de París que tú tienes años viéndolo y va aprendiendo de esa persona o Daniel Boulou por ejemplo o Eric de Le Bernardin de Nueva York o sea son los restaurantes más top del mundo donde tú aprendes de esa persona y de repente tú estás en el mismo escenario con esa persona compartiendo wow recibiendo un premio un reconocimiento entonces eso es muy bonito porque tú dices concholes qué bonito que te reconozcan el trabajo que tú vienes haciendo en tu país que muchas veces no es tan reconocido en tu país porque tú sabes que muchas veces no reconoces mucho el talento tuyo en tu propio país pero en otros países mercados internacionales como en mi caso en Europa en muchos países de América Latina y todo eso que tú por ejemplo recibiste un reconocimiento una estrella en el paseo gastronómico de Europa antes de que te la dieran en tu propio país por ejemplo entonces eso es bonito ver el esfuerzo entonces qué nosotros hacemos nosotros hacemos una cocina que es una cocina que cuenta historias que como con cultura y con conocimiento para que el que venga aquí al restaurante no solamente coma rico sino que se vaya con un poco de de lo que somos nosotros de cultura porque es el efecto multiplicador que queremos hacer para que la gente siga hablando de la comida dominicana y entonces nosotros siempre hemos trabajado con nuestra fundación la fundación IMA IMA significa comida en Taín Arahuaco y utilizamos la cocina como un arma de cambio social como nosotros podemos transformar a través de alimentos y darle gracias a Dios por el don de la cocina y esa es la única la forma de nosotros manifestarlo lo que nosotros hacemos cuando ustedes entraron vieron una tienda ahí esa tiendita de todos los productores que nosotros apoyamos nosotros desarrollamos productos con ellos trabajamos en las zonas rurales le enseñamos manejo y técnicas de manejo de alimentos de higiene lo invitamos aquí al restaurante a vender sus productos tenemos el laboratorio también tú haces una labor altruista en el restaurante o sea tú compras esos suplidores que tú tienes son directos son gente directo del campo se compra directo se genera una economía circular en los campos de la República Dominicana aunque den más trabajo y se ayuda a esas comunidades que son muy o sea hay un sitio donde nadie llega para ponerte un ejemplo entonces ahora nosotros ahora no hace tres años Agoramol nos cedió un espacio gratuito y ahí tenemos a todos nuestros productores los fines de semana vendiendo sin ningún costo ellos nada más pagan su pasaje de allá vienen con todos sus productos venden su producto en el mercado aquí lo tenemos vendiéndole todos sus productos en la tiendita por eso lo hicimos y es un trabajo muy bonito de conexión con el campo que al final somos el único restaurante sostenible del país el único el único porque aunque a otra gente están haciendo algo parecido que parece parecido entre comillas realmente no llega al campo no llega a la transformación sino tal vez porque está de moda o por cualquier otro objetivo claro pero no porque como yo te decía ahorita no es algo de corazón sino es algo como un nicho algo mal curioso esto es de corazón aquí trabajamos de corazón y todos esos productores son amigos de nosotros mira y los chefs chismean o sea entre los chefs hay una llamada pero fulano estaba acabando contigo de un chef a otro que estaba acabando igual como en el mayo yo le olí el pavo a ese sí que es lo que se cree porque ella no sabe que yo fui que la enseñe que se yo cuando no tú sabes que siempre hay al árbol que da frutos siempre le tiran piedras esa es la realidad pero son unidos aquí en el país los chefs o muy pocos o son tipo isla no todos operan se apoyan podemos decir podemos decir que un grupito tienen su grupito a los que le va bien se llevan bien el que está mal el que está peleando el que está bien no pelea con nadie respetamos el trabajo de cada quien es algo muy importante porque hay mercado para todos entonces pero sí yo realmente nunca he tenido problemas con nadie yo simplemente siempre me la he pasado trabajando enfocada alguna gente tiene problemas conmigo pero yo no le hago nada a nadie pero eso es un problema de ellos yo no me distraigo pero un chef de nivel por ejemplo puede en cualquier momento fallar en un plato por ejemplo porque humano me imagino fíjate cuando tú en un restaurante fino Finoli como decimos nosotros te ponen un plato tú sabes déjame probar cómo cocina este chef si no te gusta la gente entiende que porque no te gustó ya tú eres como un ignorante astronómicamente hablando dice no lo que pasa es que como él no sabe de cocina pero cuando si está malo está malo por eso te pregunté sobre la crítica cuando alguien te ha dicho por ejemplo mira te han devuelto un plato esto está malo y tú lo asumes bien o le dices usted es ignorante no jamás yo siempre añeño a mi cliente y soy muy respetuosa con mi cliente porque cada cabeza es un mundo y la perspectiva de cada quien es distinta de acuerdo a lo que haya vivido sus experiencias gastronómicas cuál es su punto de referencia cuál es su memoria gustativa porque yo no te puedo dar a ti algo por ejemplo que tú nunca lo hayas comido y tú pienses que realmente eso está malo porque tú no lo hayas comido pero lo que dice Fauto tú estás en el área más difícil porque por ejemplo tú el que viene aquí dominicano entiende que puede opinar porque la comida dominicana o sea yo voy a un restaurante francés y lo que me den me lo tengo que comer obligado pero aquí viene un dominicano y entiende que puede opinar mira yo realmente respeto la opinión de todo el mundo eso sí cuando yo alguien me devuelve un plato o me dice algo yo lo que hago es que lo como yo del plato del cliente yo lo pruebo para ver por qué él no me lo está devolviendo incluso cuando si devuelven un plato aquí yo le digo a mi su chef usted tiene que probarlo el gerente lo tiene que probar para nosotros asegurarnos porque muchas veces lo devuelven incluso ya habiéndose lo comido casi entero y también a veces dicen no porque cuando yo lo pruebo yo le digo mira yo voy a la mesa y le digo yo se lo voy a cambiar pero realmente yo lo probé y está perfecto no no perdón o sea que hay gente que te devuelve un plato ya después que se lo comió casi casi para que no le cobre la cuenta para que no le cobre la cuenta hay un mito entre los comensales que si tú devuelves un plato te lo escupen una cosa para devolver y que no se puede devolver el plato porque el tipo se incomoda es un ritual eso era antes ya no ya no ya no cada cual tiene derecho hay que respetar los derechos de los comensales y usted sabe y tú aparte de los comensales porque yo sé que son Dios mío me siento en la cámara de diputados yo sé que son muy importantes los comensales pero por ejemplo tu gente que trabaja contigo que todos te adoran y se llevan super cool contigo todito tú no has tenido que salir un día de la cocina y votar tres gente que están en una mesa porque te maltrataron un camarero no no se me van de aquí estos son mi gente usted no me lo puede maltratar no he tenido que hacerlo nunca gracias a Dios pero si lo tengo que hacer un día y le faltan respeto a mi personal yo tengo una manada muy bonita aquí en Marisoñando y ellos son los que hacen posible que me vaya bien porque cuando yo no estoy aquí ellos son los que dan la cara por mí y los que están tratando de mediar con todo y yo siempre le digo aunque yo no esté traten de trabajar como ustedes saben trabajar porque no tienen que trabajar bien solamente cuando yo estoy aquí y yo siempre por ejemplo a mi gerente y a mi gente clave por ejemplo como mi Raquelita que también es una estrella Raquelita es una estrella que la amo y yo le digo cuando yo salgo le digo Raquelita pásate tú por las mesas revísame ahí háblate con la gente porque yo pienso que si todo el mundo si todo lo que trabajamos aquí hablamos con el comensal antes de irse no va a haber ningún tipo de error para preguntarle cómo te fue con la comida te gustó o cualquier observación que nos quieran dar y no abrimos a eso lo malo es cuando se va un cliente disgustado y no lo habla con nadie claro que tiene que tener un cocinero para pertenecer a tu manada que tú digas tiene el kit mira para pertenecer a mi manada yo no soy muy exigente con la parte de la de la operación de la técnica y eso yo lo formo porque yo he cogido hasta mis estuart tengo dos estuart que han sido estuart de los que friegan los platos y les he dado la oportunidad son ingleses y van creciendo estuart son bien son términos de la cocina que se quedan así no se lo cambian eso es una posición el que friega pero mira que elegante hace un estuart ahí Camila cuando llegue a la casa pero mira que elegante hace una gente que friega hasta yo quiero friega ahora yo soy estuart claro y entonces nada lo que hacen es que lo que yo pido es que si sean personas de buen corazón eso es muy importante que tengan disposición de aprender que tengan la mente abierta y que tengan ese ímpetu pero sobre todo que tengan la pasión por la cocina porque para trabajar en una cocina hay que tener pasión obligatoriamente porque si no tú no vas a aguantar todas las horas de trabajo ni vas a dar lo mejor de ti entonces eso es lo más importante que yo siente esa pasión hasta en la música en todas las áreas pasa eso en la combinación de la música y que tengan ese deseo de superación y que quieran dar lo mejor de sí siempre más y más porque así es que uno ha trabajado y uno viene de abajo o sea que te suman más una persona buena onda que venga con buena vibra aunque no sepa cocinar una persona que quiera que quiera progresar y que le guste el oficio y ahí yo le enseño y va creciendo y va creciendo hasta que se vuelva y después te dejan y ponen un restaurante enfrente del tuyo bueno ya eso es difícil bueno ya eso es tiene que ser en el agua en el agua va a tener que ser en un bote si es aquí ya esa es su su decisión porque tú sabes lo que yo una de las cosas que yo más me fijo en un restaurante obviamente además de la comida y para mí eso tiene mucha importancia en un restaurante los baños yo también y déjame y yo te felicito porque estos baños están impecables huelen a limpio no huelen al otro tienen buen olor que bueno y tenemos dos gente siempre hay una persona ahí hay un baño yo probablemente me atrevería a decir que es el baño más higiénico y más limpio más llave la llave me encantó el concepto de la llave de pluma bien dominicana bien dominicana te felicito me encantaron eso es hecho por artesano dominicano por casa alfarera todas las lámparas todos los lavamanos Angurria nos diseñó el logo ese logo que ven en el piso de la M y la morizoñata de los sueños el significado la M y S Angurria es un súper talentoso sí un monstruo y realmente todo aquí está apoyando a lo local todo apoyando a lo local eso que dice Juan Carlos es tan importante de los baños porque yo le aseguro a ustedes que ustedes se acuerdan del baño ahora de morizoñando y el de Miguelina sí o no de hecho Miguelina se hace famoso porque la gente decía eso tú te paras y los baños de ahí la gente hablaba de eso sí por eso se hizo famoso antes que todo sí fue una locura porque el servicio aparte de eso de la higiene también el servicio tiene que ver mucho en ocasiones hasta más que con lo que tú te comes y cómo te traten y por ejemplo la joven que está en los baños ese buenos días si la gente supiera lo importante que es el buenos días buenas tardes cómo está qué le parece cómo se sintieron buenísimo ahora la voy a llamar yo a ella para la libertad buenísima usted sabe que hay una cadena en Estados Unidos que además del concepto de comida se hizo muy famoso por la respuesta del personal a los clientes y en inglés yo no lo he encontrado en español pero en inglés hay una palabra que es bastante diferente de decir de nada you welcome y es my pleasure y cada empleado a mí se me erizan los pies cada empleado de esa cadena está obligado a cada vez que tú le dices algo responderle my pleasure my pleasure y si no no te cobran la comida y eso hizo una distinción en esa empresa y esa joven que está ahí esa señora joven buenísima Karina Karina y esas son muchas veces los los detalles los detalles los detalles y siempre miramos el top pero esa persona como yo digo en mi oficina oye la muchacha que limpia si un día entra en un vaso sucio a una visita causa un impacto oh oh pero claro de verdad que yo estoy muy agradecida con mi equipo porque mi equipo es maravilloso y sigo formándolo siempre y hablándole y ya tú sabes eso es un gran trabajo un algo de trabajo pero eso es la Ea la mujer del baño estamos hablando de ti de tu trabajo de la excelente de tu trabajo que linda excelente excelente cuéntanos de eso porque de verdad que tú has sido reconocida y ha sido bueno también aparte de tu trabajo como chef que también en República Dominicana se te conoce como figura obviamente a través de tu talento y de tu arte pero te convertiste en una figura en distintas generaciones desde niño adolescente gente adulta tú sabes que yo estoy súper feliz ahora con el mes de la patria que muchos niños en su colegio se disfrazaron de la chef de la chef y fue súper bonito porque yo veía los videos que me lo mandaban y eso que incluso se los estaba enseñando a lluvia ahorita y entonces yo me mandaban un video y la niña diciendo una niña dije ay yo soy la chef y represento la maestra me pongo a llorar yo soy muy llorona muy emocional y represento la casa una media dominicana y toda la niña aplaudiendo pero una niña de 5 años y entonces se pone como con ese ímpeto y yo Dios mío pero que bonito ve eso se llama legado claro y entonces como que yo verlo así como tan joven todavía que estoy joven todavía y entonces se ve como que tú estás haciendo algo importante yo siempre he querido trabajar por un legado y eso es lo que me ha movido a mí y yo pienso que eso ha sido el éxito de mi carrera pues cuando tú haces la cosa con amor sin intereses eso es lo que tú te traes ¿cómo sin interés espérate tita es como sin interés eso fue tu negocio tita tú no ves ves tu negocio ves que tú crees que es lo único eso es sin interés tita es tu negocio es parte de todo lo que yo he ido tomáselo gratis tita si yo estoy sin interés a brindarle comida gratis que la he hecho no porque no todo el que viene aquí hay que darle un plato gratis pero yo estoy seguro que si viene uno que tiene un hambre y no tiene un chel se le da su plato y se ayuda lo que pasa es que Juan Carlos quiere poner aquí en el mercadito a la venta su libro de fin aquí no estoy ligando pero a todo lo que viene va y yo pienso que todo lo que tú das tú lo recibes en abundancia y nosotros con todo el tema de lo de la fundación que es algo social bellísimo con el tema de Fogón y Gastronomía Solidaria es bellísimo y ayudamos muchísima gente y recibimos donaciones de muchísima empresa de agricultores de todo llevamos comida a muchísimos orfanatos a muchísima gente y eso es un trabajo todo eso es voluntario eso es nada con fines de lucro y todo el trabajo que yo he venido haciendo ha sido muy muy orgánico yo empecé a viajar señores la primer viaje que yo hice a representar a la República Dominicana me lo hice a Nueva York y fue porque me conocí al consul apellido Martín en ese momento hace años y cuando hice ese evento yo me fui con la maleta llena de ingredientes y todo eso sin pagarme nada yo llamé a una gente para quedarme en su casa mi hermana se fue conmigo conseguí los pasajes por otro lado mi hermana que es mi relacionadora pública y ella dijo pero por qué no hablamos con él para que hagamos algo en el consulado de Nueva York que no sé cuánto y así empezó y después los titulares del periódico salieron y que chefita la nueva embajadora de la República Dominicana o sea pero fue como que después de eso yo viajando a muchísimos países del mundo gratis cocinando por la gastronomía dándome la oportunidad en escenario importante y yo iba sin ningún pago señores entonces después cuando después de muchos años yo trabajando así y representando a mi país en muchísimos lugares sin ningún tipo de ayuda de nada de nada porque no te puedo decir que alguien me ayudó y me dijo ten 500 dólares entonces después fue que yo empecé a ver los resultados de eso y yo pienso que Dios tiene su plan perfecto porque yo soy muy creyente claro Dios primero cuando yo viajé tanto me fui viajando a diferentes lugares que siempre las ajo peté también eran de fuera eran las que me llamaban a mi me decían tita ven para acá a cocinar tal sitio no estamos hablando del ministerio de turismo de aquí no eran las opetes que me decían tenemos un evento de tal cosa y yo quiero que tú vengas a cocinar para nosotros sin ningún pago y yo cogí ese avión mira y me iba a cocinar y cocinaba y sembrando y después yo yo creé un movimiento e hice la primera la diplomacia gastronómica de la república dominicana en el ministerio de relaciones exteriores y después de eso trabajamos la primera legislación gastronómica de la república dominicana y que se hizo tú fuiste la creadora y propulsora de esa ley sí, la propulsora con el senado de la república y yo me puse a leer con mi papá todas las legislaciones de otros países de Francia de Colombia de Perú y así fue que logramos hacerlo con mi papá y mi hermana Angeli también que es muy importante en mi vida y todos nosotros lo consultamos en familia y trabajamos para eso duramos dos años presentando el proyecto de la primera legislación gastronómica del país y fue aprobada por el congreso de la república y por eso tenemos el día nacional de la cocina dominicana y por eso la gastronomía dominicana es patrimonio y material de la nación pero todo eso son aportes a mi país un legado yo quiero que cuando mi hija lea los libros de historia luego diga conchole mira mamá mira mami ¿cuál es el día nacional de la...? es el segundo domingo de diciembre siempre se celebra yo te quiero hacer una pregunta que Fausto me pidió que te la hiciera y esto es algo muy importante porque eso es un tip que tú le vas a dar a nuestros seguidores está un joven en un restaurante con una muchacha enamorada sí le rebotan la tarjeta ¿cómo tú le recomiendas que él se comunique con el chef para no pasar a la... ¿hay alguna señal de un protocolo de un código para que ese muchacho no quede expuesto cómo se maneja? digo a Irving y a Fausto eso nunca le ha pasado a mí no a mí me ha pasado pero es que no lo que hay que hablar con el corazón ¿qué se hace? hablar con el corazón y con sinceridad y decirle lo que te está pasando y llorando a cualquiera le puede pasar a cualquiera le puede pasar a cualquiera le puede pasar no, ojalá lo aparte que se pare la cocina o en todo caso que él le diga mi amor directo esta noche se le va a hacer stewards vamos a hacer stewards pero la seña debe ser atrás de las muchachas no, la seña debe ser él parase y dice para la cocina y busca al gerente que se lo lleven para la cocina que tiene una emergencia cual cocinera porque si a mí a alguien le pasa eso imagínate no, porque lo que dice Juan Carlos es que él no sabe hoy por mí mañana por ti no, lo que dice Juan Carlos es que él no lo sabe él mandó la tarjeta y ustedes se dieron cuenta que no pasa entonces como el camarero debe decir Montro el camarero como le expresa que no pasó frente a la chica para salvar esa relación tú no sabes la relación que se pasa con delicadeza fuerte mano mire no le pasó señor debe ser difícil yo iba a un sitio a coger fiado y un día llegué con un grupete y el dueño no estaba ahí y yo empecé a sudar yo creía que yo me iba a desmayar hasta que me desesperé y fui y le dije a un camarero ¿dónde está fulano? me dijo él está en Nueva York y le digo ahí es el diablo llámalo no le dije llámalo ¿dónde es usted? llámalo yo ando con una gente sí yo ando con una gente y le dije venga todos hemos pasado por eso yo le dije no no vengan que yo soy un príncipe aquí y pidieron pide más y yo veía y yo veía y yo decía y dónde está pero fulano no está aquí en una me pare pero ya sí mira con los sudores más tú sabes que tú comienzas a ver todo como en cámara lenta y en una me pare y le dije al camarero ¿dónde está Suárez? y me dijo Suárez está en Nueva York le digo llámalo pero ahora llámalo yo no tengo un peso arriba pero Suárez te resolvió sí no de allá de Nueva York le dijo déjalo que se vaya a mí a mí a mí un lugar un restaurante bien finol y también me pasó con un grupo de amigos tanto con Pachulí y uno que supuestamente era nuestro manager ojalá que le esté yendo como él sabe que tiene que ir ande y nos mete a ese restaurante yo no me voy a salvar yo no voy a durar tres meses no pero no dijo nombre y nos dan el menú la tipa que nos está atendiendo no habla ni papa en español yo no sé nada en inglés me estaba llevando el mismo diablo y tenía hambre y Pachulí por igual nada y yo estoy buscando y encontré una quinita que decía Chofán le dice así aquí ahí a la tipa lo vio el otro el supuesto manager él quería de este plato de arriba quería algo de ese plato y del otro plato quería otra cosa quería hacer una combinación de dos platos y agarra con y es que supuestamente sabe en chino inglés tiene como 15 años allá y no sabe nada ya iba a saber de quién estoy hablando y viene de que y después hace con la mano de que como que se lo liguen la tipa y nos trae el plato a mí y el plato a él y yo de diablo pero cómo esa tipa adivinó con todo ese disparate que tú hablaste para traerte ese plato y dice no esto no era lo que yo quería pero cómo le explico a ella que no era eso que no era eso que no era eso que fuerte y hablando de platos quien ha hecho la creatividad de los platos porque aquí hay unas cativillas unas carnitas que están como en un tendedero que eso representa mucho la dominicanidad esos palitos de tender ropa ellos son todos mis hijos entonces ese plato lo mandamos a hacer porque queríamos representar la comida callejera de la república dominicana y si se fijan esos son los pisos del conde entonces tú sabes que uno a la gente que le gusta comese su bofe comese su carnita salada y coméselo como que decentemente en un restaurante y sentarse y que no se pierda esa cultura tan rica de nosotros lo equipe de chivo de chivo montado las tacitas y gustosa la minicatidia la mujer o nadie va a un restaurante a pedir bofe y sin embargo huevo fue buenísimo para que tú veas por favor traigame bofe lo decidimos poner en ese cosito pero todo es creado y todo es como bien pensado tú sabes como el mofongo para hacer algo diferente probar un mofongo que rico es aquí todo y no te va a repetir nunca el mofongo de aquí porque no le ponemos caldito de pollo ni sopita eso es natural eso se hace ahí con el chicharrón con el plátano y se le echa caldo el mofongo es boricua o dominicano tita hablando de ese tipo hay una situación el mofongo es de Puerto Rico yo creo que sí es de una tía de Luis Fonsi que lo trajo es verdad fue una tía de Luis Fonsi que lo trajo mira tita mira el mofongo hay mucha Tony Almond que fue el que llevó la juca a Nueva York síguete ¿quién? Tony Almond no relajes ¿la llevó para allá? sí fue el que llevó esa cultura o sea que cuando uno va a un show allá y están fumando juca es culpa de Tony contra Tony tiene como 70 años de edad y está igualito de años sí mira te cuento que el mofongo igual que el pastel en hojas también dicen que es de Puerto Rico mucha gente pero el mofongo tú no sabes tú no sabes porque si aquí se vive el primer encuentro en todo el mundo y aquí que empieza los españoles llegan a la isla hay muchísimos platos que no estaban registrados de nosotros de la República Dominicana entonces hay muchos platos que ni siquiera se han reclamado que son de nuestra cultura y que se hicieron aquí por primera vez el mofongo de Puerto Rico es muy diferente al mofongo de la República Dominicana igual que los pasteles en hojas son muy distintos y si tú te fijas los pasteles en hojas son los pasteles en hojas los tamales los tamales de otros países como le dicen en Venezuela las hallacas hallacas o sea hay una venezolana una hallaca más buena la verdad es que es el plato que envuelve el plato que abraza a las culturas latinoamericanas entonces cada cual tiene su estilo y cada cual tiene su ahora sí el sancocho de siete carnes es el plato más emblemático a nivel cultural que tenemos nosotros aunque otros países latinoamericanos si tengan sancocho el de nosotros es el que tiene siete carnes a veces no tiene consistencia a ti en otro país o sea como que no tiene como un aguaito como un aguaito no se le hace falta los víveres de aquí las raíces es que los víveres de aquí son mejores aquí le ponemos la yuca le ponemos la yautía blanca yautía amarilla el plátano y todo eso y un pedazo de maíz adentro y maíz aullada entonces le ponemos el cerdo le ponemos la masa de cerdo le ponemos la chuleta la costilla la con porque tiene mucha carne pero es lo mismo animal usted oye abuela que no es con cocote que se hace esa baja ah porque tu abuela lo hace siete carnes alita, mulo, cocote pechuga claro siete carnes alita, cocote, pechuga el mismo pollo un solo pollo de siete carnes si tienes problemas esta Death Freedom es la única empresa ya con más de 15 años sirviendo de manera exclusiva a la comunidad latina para ayudarlo a liberarse para siempre tus deudas llama ahora mismo a Death Freedom ahí está viendo el teléfono 1-800-854-3030 un asesor certificado y calificado te va a presentar un programa de alivio de tus deudas sé parte de ese gran grupo de esos miles de latinos que han podido resolver el tema de sus deudas llama ahora mismo a Death Freedom al 1-800-854-3030 Pita esta pregunta suena un poco yagna ¿qué plato te retrotrae en el tiempo? es decir ¿qué plato cuando tú lo degustas y sientes ese sabor en boca ese retrogusto te lleva a tu infancia? ah mira cada vez que yo viajo que mi mamá cocina buenísimo la amo y cocina tan rico yo le digo mami guárdame un pollito guisado así con verdurita con tomatico pimiento morrón así guisado como natural con su salsita y guárdame a bichuelita negra y sabroso blanco plato no maduro al caldero tostón y aguacate y ese como mi plato así como que yo llego de allá de donde quiera que yo esté le digo mami voy para allá y mami me dice ¿qué te guardo? yo tú sabes también me gusta mucho el mondongo pero el mondongo que lo haga mi mamá tú lo has probado el mondongo es riquísimo lo hace nada más de panza es sumamente saludable cortadito limpiecito y esos son como los platos que más me gusta también mucho el shen shen el shen shen es muy rico y nada me gusta mucho el shaká también me gusta aquí tenemos un plato que se llama texturas de maíz que tiene majarete tiene shaká tiene gofio tiene una dona hecha a base de maíz tierno pueden ir haciendo uno vayan haciéndonos uno por favor que yo rompí el ayuno una confesión una confesión ese pollo guisado y eso tú nunca has agarrado con con arroz y habito y le he echado en la paila con esa grasa a mí sí me gusta ponerle una chef tú te imaginas una chef con una paila se come tirado en el piso un caldero tirado en el piso un caldero toda esa grasa mucho colesterol mucho colesterol pero sabroso para que esté sabroso no tiene que tener grasa aquí ahí el dominicano está muy confundido el dominicano coge y le echa que sabores que sabores grasa el aceite o la materia grasa es simplemente un medio para que la comida no se te pegue en los calderos por ejemplo entonces porque hay necesidad de echarle un arroz dos tazas de tres cuatro tazas de aceite cuando eso no te va a aportar sabor entonces eso es lo que tenemos que cambiar de la complementación del dominicano si tú vas a un pollo un pollo guisado cuál es la necesidad de poner el cuero del pollo yo no entiendo si tú vas a hacer un sofrito y vas a quemar que ella no entiende y así es que ella lo pide ella lo puede con todo el poloche con todo el poloche y ahora no lo entiende entonces hay que alimentarse señorita soberana así no así no mascar los huesos es mala educación mascar los huesos es mala educación caráquete mi abuela es el hueso que te gusta claro el tuétano como el tuétano cuando tú muerdes esos huesitos eso es lo bueno del pollo guisado y más si es criollo ay si y cuando tú muerdes esos huesitos te lo chupas cáquete te sale todo ese gustito ay mía eso es rico mira y cuál es la diferencia entre ese plato de ropa vieja cubana el arroz de la habichola dominicana y cómo que se llama el venezolano la bandeja paisa la bandeja paisa esa es el colombiano el pabellón el pabellón el pabellón porque se parece mucho si tú sabes lo que pasa cada país tiene su bandera o sea su plato insignia el de nosotros se llama la bandera dominicana es el plato más consumido en nuestro país ¿por qué? porque tú tienes el arroz la habichuela y algo por ejemplo de proteína dependiendo del poder adquisitivo que tenga la gente puede ser sardina puede ser pollo frito puede ser pichirrí lo que sea que tú le pongas más la ensaladita entonces cada plato cada país tiene su plato insignia que siempre va a ser por ejemplo también el gallo pinto en Costa Rica arrocito habichuela plátano maduro pero el desayuno los chicos desayunan con también depende de la cultura en Colombia también le gusta comerse como su arrocito en la mañana ¿y la dieta de ustedes? las personas que cocina generalmente uno cree tiende a pensar que es lo que cocinan comen y se mantiene porque yo he visto muchos chefs que son bien gruesos parecen una nevera esa que tiran por afuera hay gente que dice que no creen un chef flaco es verdad eso lo dice Fauto no creen un chef flaco si mira ya eso cambió mucho eso era antes que la gente no se cuidaba pero ya los chefs para poder resistir en una cocina para estar tantas horas parado y también tener la calidad emocional que amerita tú estás con esa adrenalina y con esa fuerza en una cocina tú tienes que comer saludable y también tú tienes que hacer ejercicio eso es muy importante para centrar tus energías y para siempre estar como que proactivo claro yo por ejemplo aquí estamos confundidos creemos que el mecánico tiene que andar sucio y el chef tiene que oler la comida y que el chef tiene que andar sucio y oler la comida todo el tiempo porque esa es una de las cosas mira yo te lo digo yo que a mí me decían antes por ejemplo la gente no entendía que yo podía ser chef cocinera de verdad y también ser mediática que por qué yo no podía ser mediática a mí alguien me preguntó que si es verdad que tú cocinabas bueno y yo me quedé what? porque me imagino que porque por cómo ella se ve le digo o sea cuál es el esquema o porque ella es conocida como que yo no tenía un perfil exacto entonces no eso suéltanlo eso era antes pero hay realidad y realmente romper ese paradigma o sea de la gente yo me yo realmente viví siempre con eso porque yo siempre también fui mediática y trabajé en un programa por siete años haciendo una obra de cocina en vivo en Cocina Gourmet dure seis años ahí con doña Angelita Vargas que le agradezco muchísimo y ese programa fue una de las grandes de aquí que fue Eugenia Rojo fue la primera claro que sí y yo después cuando fui la generación un poco más joven fui yo y ahí yo empecé a expresarme de lo que yo hacía con los campesinos del país de que yo estaba en contra de la sopita de los calditos de todas esas cosas que le ponían los chefs de ese momento le dieron eso lo que le ponían y lo siguen promoviendo y entonces la cuestión es que o sea yo vine con otra visión y era una forma de expresión que muchos chefs o mucha gente tal vez decía no ella es mediática pues ya no puede ser y al final al cabo eso de ser mediático también me ha servido muchísimo a comunicar el trabajo que yo estoy haciendo en mi país y comunicarlo a mi nación a mi pueblo pero también en mercados internacionales que llega mi voz a escribir en el listing diario pues yo escribo desde hace ocho años en el listing diario en la vida que siempre me abrieron la puerta en los programas de televisión que tuve Masterchef y también voy a tener otro próximamente que luego les daré la noticia a ustedes estuviste en el programa de la mañana verdad tita que daban el canal yo empecé en hoy mismo yo empecé quien me dio la primera oportunidad fue César Medina fue quien me dio la primera oportunidad con Rosana una amiga mía que trabajaba allá en el programa y me abrieron las puertas y yo tenía un nave una vez la semana yo hacía un programa Rosana era la morena una morena fuerte Rosana era una muchacha joven ella buena moza y entonces me dio la oportunidad y empecé el físico no importa en la cocina porque yo creo que tú estás muy buena y cocinas bueno pero también he visto mujeres que se ven fuertes visualmente pero cocinan buenísimo tú sabes bien que esas mujeres fuertes mientras más gordas son las mujeres mejor que de Sancocho y te han puesto y te han puesto a sentir muchas no te meten eso y hacen un café buenísimo o sea que el café depende de la línea de quien lo haga Fausto trata de evadir toda aquella mujer que tal vez se salga de su estereotipo de belleza porque lo han hecho sentir mucho él menciona mucho a esa mujer gruesa porque hubo un amore una gorda marco no mentira un solo beso y lo volvió loco un beso que lo dejó malo y después lo puso a comer mucho me sentí vulnerable me sentí vulnerable y él no lo olvida nunca por 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 tus reconocimientos por tu trabajo por tu esfuerzo primero tengo que decirte Juan Carlos la cuenta muy larga porque los muchachos no han dejado de beber morir soñando jugo o cosa falta la combinación del chacaco yo espero has recibido tú de parte de algún colega de alguna colega como alguna decepción de repente que tú dices wow porque yo alcancé esto me di cuenta que fulana crecer crecer en la cocina es igual que en el arte crecer es igual que tú vas dejando a enemigo atrás tú vas dejando tanta gente atrás incluso gente tan tan tuyas que de repente te sacaron las uñas así honey tiene dos enemigas más después el soberano de verdad eso es normal eso es normal cada pasito tú vas dejando gente tú vas dejando gente porque la gente no le gusta que tú progreses la gente no le gusta que tú te tomen en cuenta ni ven el fruto de tu esfuerzo solamente ven que ellos quieren estar ahí pero no van a llegar ahí porque no han trabajado para eso entonces eso pasa mucho para mí sí y el año pasado fue un año muy duro con ese tema porque tuve que dejar mucha gente que yo quería mucho y que apreciaba ¿Puedes mencionar alguno? No, no, no y al final no al final lo que le digo adiós siempre yo le digo adiós mi hermana me lo dice mi hermana es muy sabia Angeli mi hermana Francheca también pero Angeli me dice mira Tita mi círculo es tan pequeño por eso yo tengo tres amigos nada más y siempre he sido mis tres amigos porque uno le está dando apertura a gente en la vida de uno y uno le cuenta cosas o ven que a uno le está yendo bien y eso le crea una cizaña lamentablemente yo siempre digo Dios mío quítame a todo el que no tienen que estar acá al lado de mí y así me lo ha ido quitando poquito a poco Tita súper agradecido de compartir contigo se nos hizo costo el tiempo ay gracias a ustedes señores nos encantó la comida todos llegamos vuelvo y repito una o dos horas antes para probar y no estar aquí en teoría hay algo que no puedo pasar sin resaltar mi papá hacía el mejor morizoñando del planeta ajá y me recordaste a mi papá es verdad me lo dije ahorita morizoñando señores y quieren probar el real morizoñando van carlos van carlos van carlos eso no se hace vean aquí vengan aquí amorizoñando y van a probar además de toda la comida súper exquisita cuando usted vaya llevar un familiar un amigo al aeropuerto no hay nada mejor que llegar súper aquí en el aeropuerto estamos en el aeropuerto gente que me abraza gente que viene de fuera me trae un souvenir que lindo o sea tengo mucho cariño de la gente estoy muy agradecida no espere a tu familiar afuera ven aquí a morir soñando ven a comer sano apoyar la gastronomía local y sobre todo a nuestros agricultores yo me llevo varios potecitos de miel ahí ya ay gracias si gracias a ti darte tu libro gracias a que lo ven se le agradezco muchísimo el apoyo es un mal comienzo y Juan Carlos uno de los mensajes importantes de Tita porque esto también es finanzas es que ella no pensó en que estaba haciendo un gasto para su carrera sino en una inversión excelente y se le retribuyó obviamente haciéndolo desde el corazón pero de esa manera pudo lograr su negocio y ser reconocida como es el proceso es importante todo el mundo está viendo este resultado maravilloso pero no es tan fácil gracias señores si no